Hola, mi nombre es Rafa Sebastián y os voy a presentar el cuarto tutorial sobre diseño de redes de computadores. En esta ocasión vamos a hablar de uno de los módulos del Enterprise Network, conocido como el Data Center o Centro de Datos. En algunos casos, cuando las redes son pequeñas, también se le conoce como la granja de servidores. Nos centraremos en diversos aspectos de diseño de este módulo, entre los cuales destacaremos el diseño modular, que ya hemos visto en tutoriales anteriores, y con especial atención veremos el diseño de la capa de acceso, donde estudiaremos diferentes formas de conectar los servidores con la red, y la capa de distribución, que en el caso del Data Center, implementa una serie de módulos específicos que no nos encontramos en otras redes del Enterprise Network. A continuación, vamos a estudiar el diseño lógico del centro de datos y su arquitectura con detalle. Los objetivos principales de este cuarto tutorial son presentar las consideraciones de diseño de la capa de acceso y la capa de agregación del Data Center. Como veremos, en el caso del Data Center, la capa que se encuentra entre la capa de acceso y la capa de core se denomina capa de agregación. Además, otro objetivo es presentar medidas para obtener un Data Center que sea escalable y garantiza una alta disponibilidad. Los contenidos presentados en este tutorial han sido obtenidos del libro para la preparación del examen del CCDP, Design Cisco Network Service Architectures, en particular el capítulo 5, y el libro para la preparación del examen del CCDA, capítulo 4. En esta figura podemos ver la arquitectura del modelo del Enterprise Network presentado en anteriores tutoriales, además de sus características principales, como ofrecer una alta disponibilidad y funcionalidad, permitir de una forma sencilla escalar la red, ofrecer un alto rendimiento y una fácil administración. Como podemos ver en la zona inferior de la izquierda, en color, el Data Center o granja de servidores se suele conectar al campus core del Enterprise Campus, de manera que los usuarios internos a la red tienen acceso directo a través del core de la red principal. El centro de datos es normalmente el que acoge todo el poder de computación y almacenamiento, así como todas las aplicaciones necesarias para que una empresa pueda desarrollar su negocio. La infraestructura del Data Center suele ser central, puesto que todos los datos normalmente son accedidos desde el Data Center o almacenados en el Data Center. Por ello, una planificación adecuada del Data Center y de su infraestructura es crítica en la fase de diseño. Algunas de las características que se deben de exigir a un Data Center son similares a las que se exigen a toda la red del Enterprise Network, como pueden ser una alta funcionalidad, resistencia ante fallos y una alta capacidad de escalar que nos permita añadir nuevos servidores en el futuro. Como veremos a continuación, la arquitectura del Data Center se presenta también mediante un modelo de capas similar al que obteníamos en el Enterprise Campus, dividido en capa de core, capa de agregación y capa de acceso. Este tipo de arquitectura hemos visto que mejora mucho la escalabilidad, el performance, la facilidad de implementación de nuevas partes de la red y su resistencia a fallos. De manera que continuaremos utilizando este tipo de estructura para este módulo del Enterprise Network. Aunque no vamos a entrar en detalle, las tecnologías de virtualización se están convirtiendo en una de las herramientas más utilizadas tanto en el Data Center como en otras partes de la red. La virtualización permite optimizar todos los servicios que ofrece el Data Center. Sin embargo, introducir estos conceptos están más allá del objetivo de este tutorial y por lo tanto no entraremos en ninguno de estos detalles. Durante las últimas décadas ha habido una evolución en el desarrollo de las arquitecturas del Data Center, desde lo que podríamos llamar el Data Center 1.0 hasta lo que hoy en día se considera el Data Center 3.0. En el caso de las primeras versiones en el Data Center 1.0, los servicios estaban completamente centralizados. En un gran computador conocido como mainframe. A este computador se solían conectar habitualmente todos los usuarios desde computadoras con una capacidad de procesamiento muy baja y poca capacidad de almacenamiento. De modo que este mainframe se encargaba tanto de procesar como de almacenar toda la información. Esta arquitectura presentaba algunos beneficios desde el punto de vista de la disponibilidad o la resistencia a fallos. Sin embargo, la arquitectura evolucionó hasta el Data Center 2.0, que se caracterizó fundamentalmente por ser una arquitectura cliente-servidor en el cual los servicios de computación se encontraban distribuidos. Es decir, una granja de servidores en la cual tenemos diferentes servidores atendiendo peticiones de los usuarios que podían estar replicados y que estaban descentralizados, puesto que en esa época las conexiones WAN tenían un alto coste y por lo tanto las empresas replicaban los mismos servidores en diferentes puntos de la red o en diferentes sucursales de la misma. Finalmente, el Data Center 3.0 es un sistema orientado a servicios. Es decir, pretende virtualizar completamente los servicios que ofrece una empresa independientemente del lugar donde se encuentre el usuario. Podríamos considerarlos como servicios en la nube que la empresa ofrece tanto al interior de sus propios usuarios, que pueden obtener servicios de la red independientemente de en qué punto de la empresa se encuentren, como a usuarios externos a la misma. Esta última tendencia se basa fundamentalmente en aspectos de virtualización. Utilizando este concepto, se decrementan los costes y se maximiza la eficiencia obtenida tanto de los dispositivos de red como de los dispositivos hardware que realizan todo el proceso de computación. En esta figura se muestran algunas de las capas del Data Center 3.0. Cada una de estas cinco capas muestran un elevado grado de virtualización. En la capa superior, por ejemplo, nos encontraríamos con el entorno de servidores virtualizados, que son un conjunto de máquinas que presentan un elevado nivel de extracción y son capaces de hacer funcionar simultáneamente diversos sistemas operativos. Suelen llamarse sistemas operativos huésped, que son mantenidos por lo que se conoce como un hipervisor. En la siguiente capa tenemos los recursos de computación unificados. Estos recursos permitirían identificar a los diferentes servidores y tienen algunos ítems, como por ejemplo memoria, CPU, tarjetas de red, información sobre almacenamiento o incluso imagen de arranque. La siguiente capa sería la de conectividad consolidada. En ella nos encontramos, por ejemplo, los Fiber Channels, que nos permiten unificar diferentes enlaces en un solo enlace virtual e interconectar diferentes dispositivos a alta velocidad. En la capa inferior nos encontraríamos las redes virtualizadas. Tendríamos, por ejemplo, redes VLAN, que nos permiten dividir un dispositivo físico en dispositivos virtuales independientes o diferentes VLANs que operan de forma aislada. En la capa inferior nos encontramos con almacenamiento virtualizado y dispositivos de red virtualizados. En esta capa, por tanto, nos encontramos con conjuntos o pools de diferentes unidades de almacenamiento que trabajan en conjunto como si fueran una única unidad de gran tamaño. Respecto a la virtualización de dispositivos de red, nos encontramos con lo que se llaman diferentes contextos. Mediante los diferentes contextos, somos capaces de utilizar un mismo dispositivo para realizar diferentes operaciones en función del contexto que esté activo en cada momento. A la hora de diseñar el Data Center, debemos tener en cuenta una serie de consideraciones físicas que no suelen afectar a otros módulos de la red, pero que son fundamentales en el caso del Data Center. Entre ellas, por ejemplo, las especificaciones a nivel arquitectónico. Por ejemplo, el espacio disponible para albergar servidores es fundamental. Debemos de ser capaces de predecir cuál va a ser el futuro de nuestro Data Center y calcular cuánto espacio adicional podríamos necesitar para integrar nuevos racks con nuevos servicios en el futuro. Puesto que los dispositivos que vamos a integrar en el Data Center suelen concentrarse y ser pesados, debemos de hacer un cálculo de la capacidad máxima de soporte del suelo. Además, es muy importante conocer cuál va a ser la necesidad desde el punto de vista eléctrico y cuál va a ser la necesidad desde el punto de vista térmico. Uno de los mayores problemas de los Data Centers es la refrigeración. La refrigeración, como podemos ver en la gráfica de la derecha, consume un 50% de los recursos eléctricos de las instalaciones. Muy por encima del consumo de los servidores, de las unidades de almacenamiento y de los dispositivos de red que tan solo consumirían un 10% y un 26% de la electricidad. Otro punto muy importante es la infraestructura de cable. Dada la elevada agregación de dispositivos, que a su vez se van a conectar a la infraestructura de red del Enterprise Campus, el número de cables que entran y salen del Data Center es muy elevado. Y es muy importante realizar una planificación detallada de este sistema de cableado. Otras consideraciones importantes son, por ejemplo, las condiciones ambientales, es decir, la temperatura y el nivel de humedad, la seguridad a nivel físico, quién puede acceder al sitio, si tenemos sistemas para incendios o si tenemos alarmas de seguridad, las capacidades o los límites físicos, es decir, cómo planificamos el espacio para que los empleados y los administradores de red puedan moverse por dentro de la sala del Data Center, o incluso cómo planificamos el acceso desde el exterior al Data Center para permitir la instalación de nuevos equipos o la extracción de equipos viejos en caso de actualizaciones. El cableado, en el caso del Data Center, se suele conocer como la infraestructura pasiva. Normalmente, los equipos de administración del Data Center confían en disponer de un sistema de cableado estructurado y bien organizado. Y aunque los componentes activos son la electrónica, los servidores, las unidades de almacenamiento y las unidades de red, el cableado físico es lo que lo enlaza todo y lo mantiene en funcionamiento. En un Data Center, los cableados pueden terminar en diferentes tipos de conexiones y a nivel físico pueden ser de diferentes tipos, como por ejemplo, cableado de fibra óptica o cableado de cobre. Es importante tener en cuenta que en el caso de infraestructuras de Data Center que requieren el soporte de 10 gigabit Ethernet, es necesario utilizar el estándar de categoría 6A para poder alcanzar distancias de al menos 100 metros. Una consideración importante a realizar es dónde colocar el cable, puesto que esto puede afectar mucho al sistema de ventilación de los servidores montados en los racks. En la figura, por ejemplo, nos encontramos con un sistema de cableado montado de una forma totalmente incorrecta que obstaculizaría completamente la entrada y la salida del sistema de refrigeración y de los sistemas de ventilación de los propios servidores y dispositivos de red. En la parte derecha nos encontramos con un sistema de cableado conectado en los racks en la parte frontal. Este es el sistema preferido. Como alternativa, tendríamos los sistemas que van por debajo del suelo técnico y que, por lo tanto, viajan en grupos de cables o en mazos de cables por debajo de los servidores. Estos sistemas no son deseables, puesto que para acceder a cualquiera de los cables sería necesario levantar el suelo y, además, el movimiento del suelo puede afectar a los flujos de aire de ventilación que en muchos casos se instalan para poder aprovechar este espacio para eliminar el aire caliente. Por lo tanto, podríamos realizar alteraciones en el sistema de ventilación desconocidas a priori. Por todo ello, la recomendación final es utilizar un cableado en la parte frontal o trasera de los racks similar a la que se observa en la figura derecha. Vamos a analizar la arquitectura de una serie de ejemplos que podríamos encontrar en una granja de servidores o en un centro de datos. Este primer ejemplo correspondería a un centro de datos de tamaño pequeño o mediano, en el cual nos encontramos servidores en la parte inferior agrupados en tres bloques independientes. Cada uno de estos tres bloques de tres servidores que encontramos en la figura se conectan a switches de capa de acceso y, posteriormente, a switches de la capa de core directamente. En función del tipo de servicio que den estos servidores, puede ser común encontrar conexiones entre los switches de acceso y los servidores de hasta 10 gigabits por segundo o, incluso, en algunos casos, agrupaciones de diferentes enlaces utilizando Ether Channel, que permite agrupar dos o más canales hasta un total de ocho canales independientes o conexiones independientes entre un dispositivo y otro. De esta manera, podríamos observar, como vemos en la figura, servidores conectados a un switch mediante dos cables. Este tipo de conexión no solamente aumentaría el rendimiento multiplicando el ancho de banda entre el switch de capa de acceso y el servidor, sino que, además, aumentaría la fiabilidad. Sin embargo, esta arquitectura es una arquitectura poco modular que no permitiría fácilmente un crecimiento, ya que solamente nos encontramos con la capa de acceso conectada directamente a la capa de core. En las siguientes transparencias veremos el diseño para una red de mayor tamaño en la que nos encontramos las tres capas de la jerarquía que ya hemos visto anteriormente, acceso, distribución y núcleo. En este esquema podemos ver la arquitectura de un centro de datos empresarial de grandes dimensiones. A diferencia del diseño anterior, ahora podemos observar tres capas. Una capa de acceso, una capa de distribución, que en el caso del data center llamaremos capa de agregación y una capa de core. Esta capa de core es la que se conecta a su vez al core del Campus Network. Por lo tanto, la arquitectura del centro de datos cuenta con su propia capa de core. Algunas características que conviene destacar son las siguientes. Tenemos una capa de acceso distribuida por tipos de servidores. A la izquierda nos encontramos con servidores clasterizados en capa 2. Este tipo de servidores normalmente requieren una comunicación en capa 2. Esto implica que todos ellos deben formar parte de la misma subred. Además, las conexiones en capa 2 permiten de forma fácil realizar agrupaciones de tarjetas de red dentro de un mismo dispositivo. Es decir, que un servidor que cuenta con diferentes tarjetas de red se conecte directamente a un switch para multiplicar sus posibilidades de ancho de banda y de fiabilidad. A continuación, nos encontramos con conexiones a sistemas tipo Blade. Los sistemas tipo Blade permiten agrupar una alta densidad de servidores o de máquinas de computación unidas en un espacio reducido. Todas ellas pueden ir conectadas a switches externos o switches incorporados en el propio chasis del rack, como se observa en la figura central. Además, tenemos otro tipo de conexionado como los mainframes que van directamente conectados a la capa de agregación y por último servidores conectados a switches multicapa que se encuentran directamente en la capa de acceso. Los diferentes dispositivos se encontrarían en redes diferentes y por lo tanto su punto de salida directa a la red que sería la primera de las capas, la capa de acceso, debe realizarse a través de un switch multicapa. De esta manera vemos todos los posibles tipos de conexionado en capa de acceso. La capa de acceso se conecta con la capa de agregación normalmente utilizando dos enlaces independientes a cada uno de los dos switches de la capa de agregación. El duplicado tanto en capa de agregación como en capa de core es habitual para evitar puntos de fallo únicos y tener siempre un camino alternativo para poder salir desde la red de datos empresarial a todo el resto de la red del Campus Network. Es importante tener en cuenta que la capa de acceso va a requerir una alta densidad de puertos para permitir a todos los dispositivos estar conectados directamente a la red y tener en cuenta futuras ampliaciones de servidores o sistemas de computación. Todos estos switches pueden funcionar en capa 2 o capa 3. A nivel de la capa de agregación tenemos la unificación de todas las VLANs definidas en la capa de acceso. Es decir, todas las VLANs definidas en la capa inferior normalmente confluyen en la capa de agregación y no deberían de atravesarla. Es decir, la definición de VLANs debería de quedar siempre por debajo de la capa de agregación y nunca llegar hasta la capa de cole. En la capa de agregación se incluyen una serie de servicios específicos como por ejemplo el balanceo de carga a servidores que permite recibir un flujo de datos a nivel de capa de agregación y repartirlo a los diferentes servidores que están atendiendo las peticiones de los clientes. Otros servicios típicos de la capa de agregación son por ejemplo la inclusión de firewalls, la inclusión de sistemas de detección de intrusos e incluso servicios de capas superiores como por ejemplo el procesado de las conexiones encriptadas SSL que permiten recibir conexiones encriptadas desde el exterior a servidores interiores que son desencriptadas directamente a nivel de la capa de agregación y reenviadas a los servidores que ya no tienen que realizar este tipo de tarea. Para resumir la capa de acceso del centro de datos empresarial vamos a ver una serie de características específicas. Para comenzar esta capa tiene como propósito proveer acceso tanto de capa 2 como de capa 3 a todos los servidores clústeres y sistemas de alta computación situados dentro del centro de datos. El acceso que suele proveerse es habitualmente de un alto performance con baja latencia de conmutación y soporta diferentes requisitos de suscripción. Con ello queremos decir que se pueden configurar enlaces de diferentes anchos de banda por ejemplo enlaces Fast Ethernet enlaces Gigabit Ethernet o incluso enlaces 10 Gigabit Ethernet entre los servidores o los clústeres formados por Blades conectados a los switches de capa de acceso. Las formas más comunes de conectar los servidores a la capa de acceso en un centro de datos son mediante conectividad en capa 2 como la que nos encontramos en la izquierda de la figura. Aunque es posible realizar el conexionado directamente entre los servidores y switches multicapa en capa 3 como se observa a la derecha de la figura dejando servidores aislados dentro de una única subred lo más común es realizar una conexión en capa 2. Los diseños de capa 2 utilizan habitualmente VLANs para reunificar los servidores y enlaces trunc entre los switches de capa de acceso y los de capa de agregación permitiendo de este modo que el tráfico de las capas inferiores pueda viajar de forma agregada hasta los switches de la capa de distribución que se encargan de realizar el intercambio de datos entre las VLANs. La utilización de la capa 2 a nivel de capa de acceso y la definición de VLANs permite hacer nickteaming es decir unificar diferentes tarjetas montadas dentro de un servidor como si fueran virtualmente una única tarjeta y de esta manera formar agregados o definir tarjetas independientes que pueden activarse en caso de fallo de la tarjeta principal. Hay que ser conscientes de que la utilización de conexiones en capa 2 y de enlaces trunk entre la capa de acceso y la capa de distribución puede acarrear la creación de bucles y por tanto es necesario predecir cuál va a ser el funcionamiento en capa 2 del protocolo spanning tree. En el caso de tener que utilizar el spanning tree una de las mejores opciones es la versión conocida como RPVST Plus que es una versión de spanning tree rápida. En las siguientes transparencias vamos a ver diferentes configuraciones entre capa de acceso y capa de distribución para analizar cuáles son las topologías más interesantes y cuál puede ser el efecto de combinar VLANs y el protocolo spanning tree. Vamos a prestar ahora atención a diferentes formas de interconectar la capa de acceso y la capa de distribución. En este caso vamos a presentar dos topologías con bucles. Las topologías con bucles garantizan una alta fiabilidad puesto que tienen diferentes caminos disponibles para mandar datos desde la capa de acceso hasta la capa de distribución. Las características generales de las dos topologías que vamos a mostrar que son una topología en forma de triángulo y una topología en forma de cuadrado permiten extender fácilmente las VLANs entre switches. Como podemos ver en ambas figuras tenemos la VLAN 10 y la VLAN 20 y en ambos casos podemos tener distribuidos servidores conectados a la VLAN 10 o a la VLAN 20 de manera que de un switch pueden depender diferentes VLANs y no es necesario que un determinado switch agregue siempre dispositivos de una VLAN única. Una de las ventajas de este tipo de topologías es que algunas aplicaciones colaborativas en las cuales diferentes servidores de la red deben de intercomunicarse entre sí pueden realizarlo fácilmente si todos ellos pertenecen a la misma subred. Algunos desarrolladores de aplicaciones no tienen en cuenta la opción de que servidores conectados en diferentes subredes puedan realizar trabajo colaborativo o por ejemplo la sincronización de bases de datos. Por lo tanto este tipo de topología permitiría unir los diferentes servidores que deben de hacer el trabajo colaborativo bajo la misma VLAN independientemente de que estén conectados a switches distintos. Además permite compartir las funciones de los service modules. Los service modules o módulos de servicio que veremos en las siguientes diapositivas se encargan de realizar funciones como firewalls, balanceo de carga o procesado de conexiones encriptadas SSL. En muchos casos estos dispositivos o módulos de servicio se encuentran en una determinada subred. Con este tipo de topología de capa 2 podríamos de una forma sencilla configurar un grupo de servidores en una determinada VLAN que compartiesen una subred con ese módulo de servicio. Por último otra de las características importantes de este tipo de topologías es que ofrecen de forma inerente redundancia mediante el protocolo Spanning Tree. En el caso de la figura de la izquierda donde tenemos una topología en forma de triángulo vemos que si hemos configurado bien los dispositivos el dispositivo de capa de distribución o agregación que se encuentra en la izquierda está en modo activo y por tanto los cuatro switches de capa de acceso tienen sus enlaces activos hasta ese dispositivo que aparece en la figura como AGG1. Sin embargo para evitar la formación de bucles el protocolo Spanning Tree desactiva automáticamente todos los enlaces dirigidos al switch multicapa que se encuentra en la parte derecha etiquetado como AGG2. Podrá observarse dos líneas superpuestas sobre cada uno de los enlaces que se encuentran en estado bloqueado. Gracias a ese bloqueo se impide la formación de bucles. Es importante fijarse en el enlace que hay entre los dos switches de la capa de agregación. Ese enlace es un Ether Channel unido por dos o más enlaces que permite la comunicación rápida entre los dos switches de capa de distribución. De manera que si el switch multicapa situado en la derecha AGG2 recibiera datos que proviniesen de la capa de núcleo dirigidos a cualquiera de los servidores lo podría redirigir directamente a el switch multicapa AGG1 que tiene todos sus enlaces activos y podría reenviar todo el tráfico de datos hasta el servidor correspondiente. De igual modo si hubiese un fallo en alguno de los enlaces que están ahora activos los switches multicapa se pondrían de acuerdo mediante el protocolo Spanning Tree para reactivar alguno de los enlaces actualmente bloqueados y mantener la conectividad. En el caso de la configuración de la derecha tenemos una formación con topología de cuadrado. Como puede observarse todos los switches de capa de acceso tienen todos sus enlaces hacia la capa de distribución o agregación activos. Sin embargo existe un nuevo enlace que no teníamos en la topología en forma de triángulos que une los dispositivos de capa de acceso entre sí. Este enlace se haya bloqueado por el protocolo Spanning Tree. De este modo se evita de nuevo la formación de bucles. Una de las ventajas de este sistema es que puesto que todos los enlaces entre la capa de acceso y la capa de distribución se hallan activos el ancho de banda se maximiza. Además en el caso de la topología con triángulos uno de los dos switches se encontraba en Standby. Estos switches suelen tener enlaces de muy alta velocidad como 1 gigabit por segundo o incluso 10 gigabits por segundo y no es deseable que se encuentren en modo desactivado o bloqueado. Por lo tanto la configuración de la derecha mejoraría el ancho de banda entre los switches de capa de acceso y los switches de capa de distribución. La topología más utilizada en redes es la topología en malla con forma de triángulo puesto que su funcionamiento es muy predecible y su configuración es sencilla. Otro diseño interesante para conectar la capa de acceso y la capa de agregación es la utilización de un diseño sin bucles. En la figura pueden apreciarse dos tipos de diseño diferentes un diseño sin bucles en forma de U y un diseño sin bucles en forma de U invertida en la parte derecha. Vamos a ver algunas de las características de este tipo de diseños. Como se puede apreciar en la figura de la izquierda ahora tenemos una interconexión entre los dos switches de capa de distribución en capa 3. Esto quiere decir que cuando enviamos tráfico desde el switch de acceso al switch de distribución no se transmitirá la información entre ambos switches puesto que ahora ambos switches se encontrarán en subredes diferentes. Esto evita automáticamente la formación de bucles. Si algún usuario conectado en la VLAN 10 situado en la parte izquierda enviase tráfico broadcast este quedaría completamente restringido a su VLAN y el switch de capa de distribución al que se encuentra conectado no reenviaría este tipo de información al segundo switch de capa de distribución puesto que están separados por una conexión de capa 3 y no de capa 2 La desventaja de este tipo de sistema es fundamentalmente que una VLAN debe de estar contenida siempre en un par de switches de capa de acceso y no se puede extender a otros switches multicapa o a otras zonas de la red. En caso de necesitar distribuir servidores de una misma VLAN entre varios switches de distribución este tipo de configuración no sería válida. Sin embargo esta topología tiene una serie de ventajas por un lado al no existir bucles no existen canales bloqueados y por lo tanto se maximiza el ancho de banda de los enlaces y la utilización de los dispositivos o switches de capa de distribución. Además si no tenemos experiencia con el funcionamiento del Spanning Tree o hemos tenido malas experiencias con su uso este tipo de topología nos va a permitir diseñar de una manera más sencilla nuestra red. Sin embargo si queremos distribuir la VLAN entre diferentes switches de capa de distribución tendremos que optar por una alternativa diferente como la que nos encontramos en la parte derecha de la figura. En este caso nos encontramos con una topología de U invertida. De nuevo no existen bucles puesto que cada uno de los switches de capa de acceso se conecta únicamente a un switch de capa de distribución. Con esta topología sin bucles tenemos una gran desventaja y es que no tenemos redundancia en caso de fallo. Si fallase el enlace entre el switch de capa de acceso y de capa de distribución no tendríamos un enlace alternativo para poder reenviar los datos a la red principal. Una de las formas de paliar este efecto es utilizar Ether Channels como se puede apreciar en la figura en los cuales diferentes enlaces entre la capa de acceso y la capa de distribución se conectan en paralelo utilizando un enlace virtual. De manera que si uno de los enlaces del Ether Channel fallara tendríamos los demás enlaces para seguir funcionando. Como se aprecia este tipo de configuración nos permitiría conectar servidores de la VLAN 10 tanto al switch de distribución situado en la izquierda como al switch de distribución situado a la derecha e intercambiar tráfico de las diferentes VLANs utilizando un enlace trunk entre los switches de capa de distribución. Este tipo de topología sin bucles permite también la utilización de todos los enlaces y de todos los dispositivos de red simultáneamente puesto que el protocolo Spanning Tree no bloquearía ninguno de ellos. Sin embargo ambas arquitecturas no son muy comunes en redes hoy en día. Aunque ya lo hemos comentado anteriormente cabe recalcar una de las opciones interesantes para obtener una alta disponibilidad a nivel de capa de acceso entre los servidores y los switches de capa de acceso. Este es el uso de Ether Channels. El uso de Ether Channels permite utilizar diferentes enlaces entre un servidor y uno o varios switches de capa de acceso. Como puede verse en la parte izquierda de la figura disponemos de dos servidores en verde conectados simultáneamente a dos switches independientes. De este modo si uno de los enlaces dejará de funcionar el enlace que se ve con la línea sólida el enlace alternativo marcado con la línea punteada se activaría automáticamente. Para poder garantizar este tipo de conexiones lo más normal es utilizar una conexión de capa 2 a nivel de capa de acceso. Esto quiere decir que los dos switches a los cuales está conectado el servidor se encuentran en la misma subred y por tanto en la misma VLAN. De modo que si el enlace principal fallasen y se activase el enlace secundario esta nueva tarjeta de red se encontraría en la misma subred y VLAN que la anterior y la puerta de enlace por defecto de salida de la red sería la misma que antes. Una segunda opción que se puede apreciar en la parte derecha es el uso de Ether Channels o enlaces duplicados. De esta manera podemos ver cómo un servidor se conecta con el switch de capa de acceso no mediante un enlace de red sino mediante dos o más. Conectando dos enlaces contra un mismo switch obtenemos un mayor ancho de banda de comunicación de ese servidor con la red. Junto a este esquema tenemos otro servidor en el cual tenemos dos enlaces conectados a dos switches de capa de acceso en modo activo. Estos dos switches en modo activo están pudiendo reencaminar tráfico de forma simultánea utilizando lo que se conoce como balanceo de carga. De este modo podríamos tener información que está llegando y saliendo al servidor a través de los dos switches de capa de distribución en paralelo y maximizando de este modo el ancho de banda disponible. Tras terminar con el diseño de la capa de acceso vamos ahora a centrarnos en la capa de agregación o capa de distribución del data center. Por lo general en la capa de agregación se suelen utilizar enlaces enrutados es decir enlaces de capa 3 que unirán la capa de distribución y la capa de núcleo del data center. Al igual que veíamos en el diseño del campus network se suelen utilizar protocolos como HSRP o GLBP para garantizar la conectividad de los dispositivos de red conectados a la capa de acceso y de este modo los servidores conectados a la capa de acceso disponen de al menos dos switches de capa de distribución para poder transmitir tráfico fuera de su VLAN. Algo específico en el diseño de la capa de agregación del data center y en lo que no entramos en el campus network es la inclusión de algunos sistemas de seguridad en capa 4 como pueden ser firewalls o sistemas de detección de intrusos y otros sistemas como por ejemplo la descarga SSL mediante la cual desencriptamos todo el tráfico que llegan al data center antes de que alcance el servidor es decir a nivel de la capa de agregación. Vamos a ver ahora el diseño de la capa de distribución y en particular algunos de estos módulos de servicio específicos que se encuentran en esta capa y que no se encuentran en capa de distribución o agregación en otras zonas de la red. Al igual que antes en la capa de distribución nos encontraremos con pares de dispositivos que realizan una tarea de redundancia y de mejora de eficiencia en la transmisión de manera que podemos tener diferentes pares de dispositivos de agregación como se ve en la figura tenemos una capa de agregación capa de agregación 2, 3 y hasta capa de agregación 4. Esto puede ser interesante si disponemos de sistemas o servidores diferentes conectados a cada uno de estos módulos de agregación y también para conectar un número limitado de servidores a cada una de ellas con el fin de mejorar la eficiencia y la transmisión de datos en nuestra red. En la parte izquierda podemos ver un esquema de un switch de capa de distribución. Estos switches de capa de distribución son switches modulares en los cuales disponemos de fuentes de alimentación redundante incorporada dentro del propio switch y al mismo tiempo dispositivos que no solamente hacen la función de un switch o en el caso de un switch multicapa de un router sino que realizan otro tipo de tareas conocidas como módulos de servicio. Existe un módulo que es el módulo supervisor que se encarga de controlar todas las tarjetas que lleva conectados el switch que pueden ser tarjetas de conmutación de capa 2 con puertos a los cuales conectamos los switches de capa de acceso y los switches de capa de core otros como los módulos de routing que permiten hacerlo enrutado entre diferentes capas y entre diferentes subelans y otros que realizan las funciones que comentábamos como firewalls o sistemas de detección de intrusos. Estos módulos por tanto están vigilando todo el tráfico que está atravesando el switch en cada momento y mediante un sistema hardware de alta velocidad pueden dar notificaciones a los administradores de red o poner en funcionamiento reglas preconfiguradas anteriormente. En esta figura se aprecian algunas de las opciones que tenemos a la hora de diseñar la capa de agregación y lo que vemos como una evolución hacia el desdoblamiento de esa capa de agregación en dos capas la capa de agregación que realiza la conmutación del tráfico y una capa que llamaremos capa de servicios. Esta capa no siempre está presente en todos los data centers sería una capa presente solamente en aquellos de grandes dimensiones y que contasen con un gran número de módulos de servicio activos. Vamos a comenzar viendo el esquema que se encuentra en la parte izquierda. En el esquema de la izquierda tenemos nuestra capa de acceso agregación y núcleo. En este caso tenemos un único módulo de capa de agregación formado por dos switches multicapa con módulos de servicio integrados. Estos módulos de servicio ya hemos comentado que pueden ser firewalls o balanceadores de carga que se encarguen de distribuir el tráfico a diferentes servidores que trabajen de forma colaborativa o incluso otros sistemas como el de descarga de SSL. Los switches multicapa como podemos ver en la parte izquierda de la figura pueden disponer de un chasis de grandes dimensiones en los cuales podamos conectar un gran número de tarjetas que permitan la conexión de dispositivos de red como pueden ser otros switches de capa de acceso o dispositivos como servidores directamente conectados a switches multicapa y módulos de servicio que garantizan el funcionamiento y ofrecen servicios a todos los dispositivos de red conectados al switch. La inclusión dentro de un switch multicapa de todos estos servicios tiene algunas ventajas por ejemplo no necesitamos un sistema de alimentación específico para cada uno de los módulos ya que el propio chasis del switch proporciona alimentación eléctrica para todos los módulos. Por otro lado todo el tráfico que llega al switch puede ser filtrado y puede atravesar cada uno de estos módulos de forma automática y utilizando el hardware del dispositivo sin necesidad de conectar cables que vayan de los switches de capa 2 o el switch multicapa a estos módulos de servicio. Un ejemplo sería la utilización de un firewall que se encargue de monitorizar todo el tráfico que llegue a los módulos de acceso al switch. De este modo todo el tráfico enviado desde un switch de capa de acceso a este switch de capa de distribución atravesaría el firewall que comprobaría que se cumplen todas las reglas definidas en este como por ejemplo que VLANs pueden intercambiar tráfico entre sí o que tráfico puede salir de la VLAN hacia la zona del core o el enterprise campus o que tráfico del exterior puede acceder hacia los servidores internos de la empresa. Una desventaja de utilizar un chasis único es que cada vez que integramos dentro del chasis un módulo de servicio estamos quitando espacio para poder conectar otros módulos que cuenten con puertos de acceso y que por tanto permitan conectar nuevos switches de capa de acceso y nuevos servidores. En algunas ocasiones un segundo diseño es el que nos encontramos en el centro de la figura en el cual tenemos un switch multicapa que simplemente dispone de puertos para acceso y un router y un segundo switch multicapa en el cual solamente tenemos conectados módulos de servicio. De este modo se pueden ampliar de forma independiente los módulos de servicio y los puertos de acceso en el switch multicapa. La tercera de las opciones también cuenta con un desdoblamiento de la capa de agregación y la capa de servicios como hemos visto en el diseño central pero en este caso utilizamos switches multicapa para dar acceso a todos los usuarios y dispositivos externos independiente para cada uno de los módulos de servicio. De manera que no todos los módulos de servicio van integrados en un mismo chasis sino que son totalmente independientes los unos de los otros. En algunos casos esto es necesario puesto que no todos los servicios que necesitamos implantar en nuestro data center pueden ser comprados e integrados como un módulo de servicio en un chasis general sino que necesitan sus propios dispositivos con puertos especiales y hardware especial que no existe como módulo de servicio. Los módulos de servicio integrados dentro del switch multicapa pueden interactuar con el switch y con los switches de capa de acceso de diferentes formas. Vamos a hablar de dos de ellas. Una de ellas es utilización de los módulos de servicio en modo transparente y la segunda la utilización de módulos de servicio en modo enrutado. En modo transparente todos los módulos de servicio se comportan de forma invisible es decir que están todos integrados en el switch multicapa y cuando los datos llegan a este simplemente van atravesando los diferentes módulos de servicio que se encargan de realizar por ejemplo el balanceo de carga o comprobar que se cumplen las reglas incorporadas en el firewall. En este modo por tanto los switches incorporarían los módulos de servicio en la misma VLAN en la que se encuentran los servidores o los usuarios de la red. No es necesario por tanto utilizar el módulo principal que realiza el routing entre diferentes VLANs o entre la capa de distribución y la capa de core sino que el tráfico entra y sale de los módulos de servicio y del switch multicapa de forma completamente transparente. En el modo enrutado cada uno de los módulos de servicio se encuentra en una subred diferente y en una VLAN diferente de modo que cuando los equipos envían tráfico al switch multicapa de agregación este a su vez tiene que realizar a nivel interno un enrutamiento que reenvíe los datos a los diferentes dispositivos o módulos de servicio. Con este módulo la topología de la red se ve afectada puesto que no tenemos simplemente un puerto de acceso por defecto en la capa de distribución sino que podríamos tener como puerta de salida de la red en la que se encuentran los servidores uno de los dispositivos como por ejemplo el firewall o el balanceador de carga ya que como hemos dicho estos en modo enrutado se encontrarían en una subred diferente y podrían ser el puerto por defecto de salida de nuestra subred en lugar del switch multicapa directamente. La manera de configuración del modo transparente es mucho más sencilla pero puede dar pie a problemas en el futuro. Si por ejemplo existe un fallo y los dos módulos de servicio incorporados en el switch principal de agregación y el switch secundario se activasen es decir los dos balanceadores de carga en el switch principal y en el secundario o los dos firewalls en el switch primario y secundario se activasen podríamos tener problemas en el reenvío de tráfico muy complicado de detectar. En el caso enrutado sería más sencillo realizar una configuración que soportase este tipo de problemas. Puesto que en el modo enrutado los datos tienen que ir atravesando los dispositivos situados en subredes diferentes normalmente se utiliza un routing estático que permita la configuración por el administrador del camino que van siguiendo estos datos desde que llegan de la capa de acceso al switch de distribución hasta que salen de este atravesando cada uno de los módulos de servicio incorporados. La última de las capas que podemos encontrarnos en el centro de datos empresarial es la capa de core o núcleo. La capa de core no siempre está presente en todos los data centers depende de las dimensiones del mismo ya que existe la posibilidad de conectar la capa de distribución del data center al core general del campus. De este modo ahorramos el coste de implementar una capa de core propia en el caso de tener un centro de datos pequeño. Como ya hemos comentado la capa de core debe realizar la conmutación de tráfico a alta velocidad y en la mayoría de casos cuenta con enlaces de muy alta velocidad como por ejemplo puertos a 10 gigabit ethernet. Si nos planteamos la opción de fusionar el core del data center con el campus tenemos que tener en cuenta el número de enlaces de 10 gigabit por segundo presentes en los switches del núcleo. Si utilizamos por ejemplo un núcleo en el cual muchos de los puertos ya están ocupados va a ser más complicado conectar estos puertos a 10 gigabits por segundo con nuestros puertos de los sistemas de distribución del data center. Si nuestra red del data center tiene una dimensión media a grande sería interesante disponer de enlaces de 10 gigabits por segundo en los switches de core que se conectan con los switches de la capa de distribución del data center y posteriormente conectar estos switches al core del campus core. Es importante diseñar caminos de igual coste desde el núcleo de la red el core hasta cada uno de los servidores internos del data center. Esto garantiza que cualquier camino que seleccionemos tiene la misma distancia y que por lo tanto se puede realizar de una forma rápida y sencilla el balanceo de carga de datos mediante cualquier protocolo de routing configurado en distribución y en núcleo. Finalmente en este esquema podemos ver nuestro Enterprise Network de ejemplo que ya hemos visto en algunos de los tutoriales anteriores. Podemos ver marcado en rojo en la parte inferior el Enterprise Data Center. En nuestro caso se dispone de un conjunto de servidores que como se puede observar se conectan a diferentes switches de capa de acceso con varios enlaces. Estos switches de capa de acceso a su vez se conectan con un switch de distribución virtual puesto que se está utilizando la tecnología VSS que agrega dos switches de distribución a nivel lógico en un único switch. Los enlaces que conectan los switches de acceso a distribución son Ether Channels que van conectados a los dos switches de distribución unidos virtualmente. Los switches de distribución se conectan a su vez al núcleo de la red y por lo tanto como se puede observar en este diseño no existe un núcleo propio para el Data Center sino que se conectan directamente los switches de distribución del Data Center con el núcleo principal de la red. Este núcleo está utilizando también la tecnología VSS mediante la cual tenemos dos switches de core unidos entre sí que a nivel lógico representan un único dispositivo. Todos los módulos de esta red tanto el módulo de acceso al campus como los módulos de remote access y VPN el de comercio electrónico o el de acceso a internet se están conectando utilizando la tecnología VSS al core. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!